y bienvenidos amigos suscriptores por cierto Jermia quería mostrarles lo que es la sangradera la sangra, la sangra, la sangra vamos, vamos y decirle pues que... venga mujeres vamos a enfocar porque hay un amigo suscriptor que dijo que enfocáramos aca y es una encomienda que traigo yo verdad? no se que va a pasar que va? hoy es como un tour como un tour? ayer lo puse decirle al amigo Jose que el asi quizás me dice que llegamos a la casa al amigo Jose este como que dice una sangradera un saludo y te pases delante no seas tan típico, pasamos déchale la verdura esa bueno miren ve a todos ustedes hay un amigo suscriptor que me dijo que les mandaba un saludo en especial a ustedes dos ya les voy a revelar el nombre y me dijo que este muy pronto pues va a haber una sorpresa para ustedes una sorpresa ajá este es el el amigo que hice comunicado conmigo y saludos y bendiciones para el también decirle que me dijo que hacen una hermosa pareja gracias dicen que pues son una de las pocas parejas que se ven pues que unidas y gracias a Dios pues ustedes pues siempre están ahí unidos aunque estén pasando las dificultades por lo que han contado en ciertos videos medio se ven unidos la pareja chulada 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 como dijo aquel es que el señor se mira guaperri chulada a la una a la dos a la tres esta cosa se está poniendo reyaca pásale 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 para afuera Pásenle, pásenle, pásenle nenito Pásenle perea muchachos, pásenle perea ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa? Para ustedes, pero en especial ahí para Cindy Camila Ya, para acá adelante ¡Bello! De parte de la amiga Marilena y su esposo Braulio Chulada, chulada Muchísimas gracias Para que vean la caricatura de Pepa ¿Cuál va a ver Cindy? Pepa Pepa Dígale ahí, ¿cuál va a ver Cindy? Pepa Pepa, dígale, gracias Gracias, dígale ¿Y Scooby-Doo? Deje de buscar la vacuna También dice Bueno, decirle ahí pues al amigo Braulio Déjame dígale un aplauso ahí ¡Uh! ¡Uh! Yo ni sé que... ¿Dónde es que usted está incentivado, va? No, pues yo este, decía Bueno, dándole gracias a Dios Y a ellos Y aquí a ustedes Que se prestan para hacer esa obra, ¿verdad? Entonces, ay Diosito lindo, pues Que me los ayude Ay, la verdad, como dice Jeremia Está sin palabras, me quedo la palabra Y entonces... La voz La voz Muchísimas gracias Bien sueño Decía yo comprar un telé ¡Qué belleza va! La niña siempre les decía Que ella quería ver telé Y así, pero... Se iba a poner las géneras Fueron de las géneras Y al rato se iban a jugar Ya los pagaban y salían una vez Yo antes, quedan qué, quedan cuándo Es que son cosas del chito Sí, como ellos a ratito pasaban horas y viendo telé Pero hoy ya va a tener el telé Ya la tiene el propio telé Así fue que decirle allí al amigo Braulio Y a... ¿Cómo se llama? Marielena Marielena No, Marielena Marielena Muchísimas gracias Dios me los bendiga por allí Pues gracias por este regalo Ya vamos a usar marca Corle Que puede... Usémosla aquí Vamos, vamos, vamos Vamos Como le dije al nenito de hoy Nenito, ¿será que se ha bañado? Sí, me ha bañado, me dijo él Y nosotros le decíamos Él, usted no sabe Sí, no, no sabe Y él, él, bien Lo vamos a bajar así Como uno baja las pepas O está pasando pepas Qué belleza Qué ricura Hoy sí Hoy sí lo vamos a planchar, hermano ¿Ya echa la favora? Sí, de ahí Que el mal de acuerdo Vamos a sacarlo Vamos, ya, ya, ya Espere, espere Qué alegría va Este guacán está por... Sí Vamos a sacarlo En el foco, yo, por favor Yo, 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 yo Ahí voy al foco Jolulep, el chich El chich El chich El chich Él me dijo Cuando la dejé Andy Hanche Le hubiera dicho yo Bueno, ahí vamos a empezar El proceso con la marca Corlett Ahí está, ahí está Ahí va, ahí va, ahí va Y... Delicada Ay, sí, sí Van a deleitarse unas películas Y van a poner aquí A Cantimpla Esa serie es bonita Sí, bien, Cantimpla Bien divertido Aquí la vamos a hacer aquí, ¿me? Para... Para quitarle el... 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 ¿Venden solo? No me lo han afilado, pero... Corta Pero corta Ay, qué belleza Todo hasta abajo Con cuidado, Masto Ay, Mastito, le digo yo ¿Cómo se siente ahí, Mama James? Pues feliz y contenta Feliz y contenta No, pues me siento muy alegre Porque... Pues la verdad, pues no... No esperaba un regalo así Y la verdad, pues... Me siento muy feliz de ver Como hay tantos corazones Lindos, maravillosos En otros lugares Y que, pues... Le voy a decir ellos, pues... A veces muchos decimos Yo dejo de comer Por darles a... Y ellos pues hacen eso O han dejado de comprar algo Por regalarlos el... Aquí el... El pasatiempo El... Pues decirle que dijo La amiga que vivía conmovido Cuando dijo a la Cindy Que a ella le gustaba ver Peppa Peppa Un video dijo que a ella le gustaba Y preguntó a la Cindy Y a la Cindy Y a la Cindy le dijo que no Cindy, ¿cuál le gusta a usted? Peppa Y quería ver a George Ay, George A ella le gusta ver a George A mí es que si quería ver ahí La reacción de Cindy Pero creo que ya la vio Está contenta la hipóra Y es un regalo Porque hoy está de cumpleaños Y está de cumpleaños Le cayó como anillo al dedo De veras Hoy es el cumpleaños Hoy es el cumpleaños Porque tiene que estar metidas ahí las patitas Las patas Corten Corten con la marca Corle La marca Corle Esta marca Corle Los hace en la vida Bien bonita Más rápido Marquita Corle Cuidado, cuidado Ahí vienen las cosas Ahí Sí, quítale el corte Ey, Cuachi Qué gran control Sí, es una gran macana la que trae Ay, qué... Y otra cosa muy importante Solo se le conecta el teléfono Ellos vienen ya Ya vienen con un gran smart Para ver películas Es de un solo Son a esto, este... ¿Verdad? Ah, este es de la pastilla Desde abajo Y que lo van a aprender ya Voy a seguir viendo ya Vaya, vaya, vaya El rol Ah, no Ah, pues no Esas son de respuesta Porque aquí las tienen Las cuatro Vaya, así es de que amiga Marilena Y el amigo Braulio Pues misión cumplida Aquí está ya lo que Lo que, este... Lo que ustedes decidieron entregarle a Cindy Pues y a sus padres Y decirles de que para mí Ha sido todo un gusto Pues, eh... Prestar mi servicio para ustedes Ha sido un gustazo Este... Acortarles esa distancia Para que esta bendición llegara a ellos Y yo me siento muy contento Porque... Este... He sido parte, pues, de esta bendición Ya que yo he sido un puentecito ahí Y hoy Mariela Y la verdad, pues, estoy muy agradecido con Dios Y... Y me alegro mucho De ver la alegría En las niñas Y en el Nene Y en la Jens Hay más en las Jens La verdad, yo siento una alegría Como Jens de las Cortinas Sí, también ahí, pues, gracias a Rende Que mañanó el viejo hoy para allá Ni sabían ustedes para dónde iba Y usted diciendo Que boludo andaba la vez pasada, va Así es como uno comete error Entendió, y en la mañana Sí, va Por eso dicen Uno no hay que juzgar antes de tiempo Uh-huh Sí, pero... Fíjense que, este... Sí, se echó una, pero no mucho Sí, porque como la sangre necesita Un vapor Un calentón No, un broma Este... Ya le digo La Jens sí me decía Y hasta aquí iba a venir a traer los carros Pues sí, le iba a estar así Sí, es que yo dije Bueno Ah, le gusta a ustedes Allá, díganle Gracias, amigo Gracias, amigo Braulio, díganle Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amigo Gracias, amiga Marilena, díganle Díganle No, pero... No, pero... Marilena, díganle Marilena, díganle Un besito, un besito Tírele Un beso Un besito Tírele Un besito Tírele un beso, pues Sí, así es Ahí está Ahí va, ahí va Tírele, pues Tírele, pues Tírele un besito Sí, porque... Una piñata No puede Piñata Una piñata Ay, una piñata Quiere Pues ahí decirle al amigo Braulio que veo la alegría de esta familia que pochica hoy sí, yo creo que René se va a pasar con este nenito cuando vea una película por acá Un besito O ya no me va a visitar, nene, para ir a verte Ya no, claro Bueno, pues agradecerle ahí al amigo Braulio y Marilena, pues que hicieron esta obra y René, pues ahí se prestó para hacer un puente Decirle que Diosito los bendiga Así que gracias a ellos amigos suscriptores que aportaron ahí para esta familia Y para el sopón también Así que más adelante les vamos a llevar imágenes como vamos a disfrutar esa bella comida Así que gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo ¡Buenos!